Siempre en falta de fe Huyo mis labios pasando los labios pasos Piénsalo Huyo pasado de bien encontrados los ojos Piénsalo Huyo tomando la vista de ella pasando la luz así que en la acción Siete instintos sentidos, monitos, por favor, en nombre de aguas de emoción Piénsalo Me gusta, me gusta, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la alma y nos amanecemos Siete instintos sentidos, monitos, por favor, en nombre de aguas de emoción Piénsalo Huyo mis labios Huyo mis labios Huyo mis labios Huyo mis labios pasos Huyo mis labios pasos Piénsalo Huyo mis labios pasos Huyo mis labios pasos Piénsalo Huyo tomando el labios pasos Huyo mis 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 labios pasos Y hasta lo lejos, con presuntos, pero no se volvió Otra pareja me ha volvido, piénsalo 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 Te necesito siempre y para siempre junto a mí Te encuentro una ladrona de mis pensamientos Te robas por las noches más que un simple beso Te quieras congelar o me en cada momento Te levanto tus caricias hasta el cielo Te encuentro mi obsesión pero no me arrepiento Y si ya me robaste hasta mi sentimiento Con alegría he sentido lo que ahora siento Te amo como la ladrona de mi cuerpo Con todo tu cuerpo siempre es mi pasión En mi corazón tú eres el motor Cantarían palabras para describir este amor Todo lo que siento Eso por otra vez que imaginarte ya no está Te necesito siempre y para siempre junto a mí Te encuentro una ladrona de mis pensamientos Te robas por las noches más que un simple beso Te quieras congelar o me en cada momento Te levanto tus caricias hasta el cielo Te encuentro mi obsesión pero no me arrepiento Y si ya me robaste hasta mi sentimiento Por nadie había sentido lo que ahora siento Te encuentro una ladrona de mi cuerpo 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 Me robaría tu cuerpo Tu cuerpo era el amor Me robaría tus besos Me robaría tus calizas Me robaría tu cuerpo No pudiera importar No te pagaran por eso No te pagaran cualquier precio Para que sepan que es cierto La locura que siento con ti Es por mirar que tenemos Porque tú no me permites Segundo de tu tiempo Si yo fuera nada No viviría sufriendo Me pediría sin permiso Dentro de tu pensamiento No me ocupar si me bendito Si tú fueras ladrón, me robarías tus besos, me robarías tus caricias, me robarías tu cuerpo. Te quiero importar, lo que pagarán por eso, que no importa cualquier beso, para que sepan que es cierto. Es una locura que siento por ti, es por mirarte menos, lo que tú no me permites, segundo de tu tiempo. Si tú fueras ladrón, me viviría sufriendo, me darías sin permiso, todo de tu pensamiento. Es una locura que siento por ti, es por mirarte menos, lo que tú no me permites, segundo de tu tiempo. Si tú fueras ladrón, me viviría sufriendo, me metería sin permiso, todo de tu pensamiento. ¡Adiós, guía! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aquí perfil se lo hacen si eras un angel y de puro gusto yo te veo la rosa y te pregunto háblame de ti de todos tus ojos tienes siempre te alegra si sabes con alguien igual y con su un lleno de el otro más un lleno de el otro más un lleno de mi va No lo veo. De nuevo. ¿No es muy bonito? ¿Quién sabe eres tú? No lo veo. ¡No! y solo para mí ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De todos tus ojos años quieres? ¿Quién es el que te dedica? Si traes con alguien y no hay consorte te encuentras solita si dime tus digas si antes existe el amor a primera vista a redocín a redocín a redocín a redocín a redocín a rensa ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tal vez que me voy a ir en este lugar me voy a ir en este lugar ¿sí? 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 你的奇英組又未 se誇 discomfort 那大阪都是 ¡Eso es muy peligroso! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué en el barco se paga al borde? Por eso es que normalmente se paga el barco de las mil conductas de la puente a la puente al borde de la puente